¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Ah... Dos ¿Espany? ¿Paso? Uh... English Arro... ¿Hablas español, güey? Poquito Arroqué, con eso, con eso ¡Poquito! ¡Que puta madre con el arco explosivo! ¡Poquito! 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 Acá hay un poco, acá ya no se va a prender Sí, sí, sí ¡Órale, órale! ¡Colicidades, nacemos sexual! Sí, sí, sí ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Dale su remate, dale su remate! ¡Buena encima! Bueno, bueno, bueno ¡Ahí viene tu novio! ¡Hola! ¡Hola, rapita! ¡Uno más, uno más! No, ya, 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 ya son todos, ¿no? A ver... Ya está ¿Agarro la recompensa, güey? ¿O la dejo aquí tirada? ¿Qué? Mira, tengo un arco explosivo Si quiero, te lo puedo atronar Mmm... Good A ver... El plano es el siguiente No... Vamos a matar a ese güey No, 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 no... No, no, no... No, no, no... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué hard lo haces? Mmm... ¡Buenísima! Gracias, gracias ¡Buenísima! 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 No, años, güey... Yo te... Yo tengo 10 años 10 años, güey Ah, no sé Tienes... Tienes... Yo te calculo unos 20 años, güey Amigo ¿Qué onda? Mi español es muy malo Ah, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Oh, oh, oh! ¡Single shooter! Voy por él, voy por él, voy por él Sí, sí, sí ¡Vámonos! 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 ¡Enemy UAV, overhead! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! 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 ¡Dos, dos, dos, dos! OOR And this is why I should've paid attention in Spanish class to this shit made no sense ¡Gracias!